¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces parece que estuvieras viendo una familia real. Se toma su tiempo para ir viendo la dinámica de cómo funciona todo y, pues, ¿qué les puedo decir? Penélope Cruz está como nunca, Javier Bardem también y Ricardo Darín también. Es ese tipo de películas que los va a tener todo el tiempo intrigados de para dónde va. Vale mucho la pena. Estoy de acuerdo. Es una de esas películas que no sabes para dónde van. Así es que entre menos sepas de la historia y de lo que trae en sí, vas a vivir mucho mejor la experiencia de ver la película. Ahora, el director es muy hábil. Te da un par de golpes emocionales que verdaderamente no se te van a olvidar. Pero además mucho de la efectividad que tiene se basa en las actuaciones. Los actores son sensacionales. No solamente Penélope, como dice Eduardo, o Bardem, o Darín, sino todos los demás. Todos están perfectamente bien. No hay papel pequeño. Está muy bien planteada la película. Y créanme, no se les va a olvidar. Tiene un manejo de la atención extraordinario. Y dime, ¿la ves o no la ves? Yo, si la veo, es el tipo de películas que duran poco tiempo de cartelera. Si les llama la atención, corran a verla ya. Yo también la veo, porque incluso Javier Bardem, que me cae muy mal, tengo que reconocerle que está extraordinario en esta película. Antes de compartir los resultados de otros sitios, les queremos recordar que nos siguen en redes sociales, queremos estar en contacto con ustedes. En Twitter estamos como arroba la veo no la veo. Y en Facebook estamos también como la veo no la veo. Regálenos un like, ¿no? Para este video, compártanlo con sus cuates. Y, muy importante, suscríbanse en este canal para que reciban mucha más información de Grupo Reforma. Ahora sí, como le fue en otros sitios, tenemos que el rato en Tomeiros tiene un 78% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 68%. Es increíble que, aunque no es la lengua natal del director, la historia se cuente tan bien. Parece una película española. Perfectamente española. Aunque el director es iraní, ¿no? Creo que sí. Qué barbaridad. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el Cine Yaguas con quien invitan a su boda.